Un hombre falleció en un accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en carreteras del municipio de Aguachica, sur del Cesar. La víctima fue identificada como Brian Ariza Álvarez. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, el hombre se desplazaba en una motocicleta cuando al parecer perdió el control del vehículo saliéndose de la vía y chocando contra un objeto fijo. El accidente ocurrió en el sector conocido como Frescaleche, de Aguachica, sur del Cesar. Al sitio arribaron las autoridades pertinentes para inspeccionar el cuerpo que luego fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.